Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Jextp Hoy estamos aquí junto a Luki para trabajar en el cementerio ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior estuvimos trabajando en un restaurante? Pues ahora la historia continúe, estamos en el cementerio Vamos a darle Jext, tengo algo de miedo porque un cementerio no es un lugar donde yo quisiera trabajar en la realidad Pero bueno, vamos a darle Ojalá que trabajar aquí sea de día, ¿no crees? Porque ya tengo suficiente con trabajar en ese restaurante de noche Sí, 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 pero recuerda que el juego se llama The Night Shift Experience Entonces, creo que todo va a ser de noche Ay, no, no, mira hay una caseta ahí al fondo Es cierto, es cierto, a ver, vamos a investigar un poco acá en el juego Para ver qué tal, tal vez haya secretos y toda la cosa, venga, vamos a darle Creo que el cementerio es muy grande, ¿no? Lo siento muy grande Súper grande, súper grande, yo no he visto uno tan grande como este A ver, métete a la casita, ¿qué habrá ahí? A ver, a ver, vamos a ver Tenemos una pala y unas baterías Oh, es cierto, es cierto, pala y baterías Eso quiere decir que tal vez nos den una linterna o algo así, ¿no? Sí, sí, tenemos baterías Duracell Bueno, yo creo que la linterna va a durar bastante entonces Son buenas, son buenas Oye, y mira este bosque acá afuera Hola, ¿podemos salir al bosque? No, no se puede, pero es que da mala espina estar en un cementerio rodeado de árboles de un bosque No hay nadie alrededor No, 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 ni siquiera veo, ¿cómo se dice? Carretera o algún coche pasar Mira los árboles, están sin hojas, no me di cuenta de eso Sí, 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 pareciera esto tipo Halloween, ¿no? Es que ya menos se acerca Ah, cierto, vamos Lucky, tenemos que empezar esta misión Vamos a trabajar en el cementerio de noche A darle, venga, Jex, estoy preparado Vamos a darle, tenemos que lograrlo Eh, aquí estamos, eh, Lucky, estás un poco calvo, ¿no? Eh, sí, tú también, tú también Ya no tienes el color amarillo Te quitaron a tu nubsito Es cierto, estoy todo calvo, chicos Hemos cambiado de personaje otra vez Estamos acoplados para trabajar en el cementerio ahora Arriba a la derecha aparecen nuestros objetivos, ¿ya viste? Ah, mira, recoger basura en el edificio Bueno, será en esta capilla, en esta iglesia, ¿no? Sí, sí, sí Ah, sí, sí Somos conserjes, entonces Somos los conserjes de este cementerio Qué gran trabajo Bueno, bueno, vamos a darle Yo estoy recogiendo bananitas, una botella Ahí tengo, sí, 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 una botellita de soda, papeles, ya está Ah, mira, acá hay una rosa Oh, una rosa Hay una rosa aquí tirada Ala, ala Se voy a agarrar Agárrala, agárrala A ver, ¿la tienes? Ahí está, ya está Muy bien Sí, sí, pero no pasó nada Mira, cambió el objetivo No vaya a ser como los tiktokers esos que dicen Gracias por tu la rosa, gracias por la rosa No, 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 Lucky, no, no, no Mira, mira, objetivo actual Contesta el teléfono ¿Dónde está el teléfono? El teléfono A ver, a ver, a ver, abre la puerta Ah, está por aquí Ah, no, 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 este es el baño No, no, creo que hay un teléfono en el baño O tal vez sí Ah, mira, aquí hay otra puerta A ver A ver No hay nadie Sí, 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 pero hay una oficina Y es el teléfono Agárralo Sí, sí, a ver, lo voy a contestar Hola, teléfono Tu refrigerador está funcionando ¿Qué refrigerador? Aquí no vi Esto es una broma ¿Llamadores de broma? ¿A esta hora? Es cierto, es de madrugada ¿Quién llama a esta hora? Ah, tal vez fue una broma Porque yo no he visto refrigeradores aquí, eh Sí, mira, nuevo objetivo Consigue una pala del cobertizo Cava tumbas en un lugar marcado A ver Ah, mira, mira, está marcado Vamos, 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 vamos Tenemos que ir afuera entonces Corre, corre, corre Bueno, el cobertizo obviamente está ahí a la izquierda, ¿no? Sí, eso lo sabemos, eso lo sabemos ¡Uy! ¡Mira! ¡A ver, que suena! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Una nave! ¿Eso es un alien? Creo que sí, ¿no? ¡Hay otro! ¡Ah, mira, es otro! ¡Pero ese era un avión! Era como alguien del... Sí, sí, sí ¿Cómo se llama? Del gobierno Del ejército Sí, sí, sí Sí ¿Están buscando ese alien? ¿Qué pasa? ¡Hala, chicos! ¡Qué locura con esto! Vamos por la pala entonces Sí, vamos por la pala Bueno, no creo que esto esté relacionado a los fantasmas que veremos en el cementerio, ¿no? Espero que no, no, espero que no Yo nunca había visto una nave espacial Yo tampoco A ver, consigue una pala Las baterías no podemos agarrar La pala sí La pala sí, la pala sí La tengo, la tengo Aquí está ¿Ahora? Eh, tenemos la pala ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ahora sí tenemos que cavar tumbas Vamos allá Venga, pues vamos a darle, chicos A cavar tumbas Prende tu lámpara ¿La tienes prendida? Sí, 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 es que no se ve nada Cuando estoy con la pala no veo absolutamente nada Está muy oscuro, está muy oscuro No te vayas a caer en una tumba porque si no Ah, es cierto, es cierto Tienes que tener cuidado Voy a ir con cuidado He escuchado historias macabras de cementerios Aquí es, aquí es Hay que cavar esto A ver, excavamos Uno Ah, mira, se demora en excavar Ahí está Sí, se demora un poco Ah, pero no solamente es esto Son varias capas, ¿sí? Ten cuidado Sí, sí, hay que seguir excavando Yo te echo luz para que se vea bien Yo te veo muy, muy bien Sí, gracias, Luqui, por iluminarme Pero igual cuida los alrededores por si acaso Va, va, va Sigo cavando Uno más, uno más Hola Ahí está Es todo Sigo Hola No, no sigo todavía No te vayas a quedar ahí abajo Ahí está, por fin ¿Te puedes salir? Ay, cierto, cierto, cierto Me voy, me voy de aquí Todo bien, todo bien Pero no hay nada No, no hay nada Son varias tumbas, dice Mira, cabe otra ¿Te imaginas que desentierre a alguien? No, no, creo que pase eso O que sean nuestras tumbas No, 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 no No ¿Te imaginas que así encuentro a tu skin aquí? No, imagínate No quisiera, no quisiera No A ver A ver, a ver Espero Voy a terminar de excavar esto Espero no haya sorpresas Ok Un tesoro Que encuentres un tesoro estaría bastante bien O tal vez estamos preparando esto para alguien Uy, no Espero que no A ver Dale más, dale más Ya falta poco Sí, sí, ya voy a acabar con este Aquí afuera no veo nada Voy a investigar un poco, eh Eh, eh, la luz, la luz Ah, disculpa, disculpa Luqui, no me dejes No, 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 no No, 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 no A ver, a ver, a ver ¿Ya? Último, último Creo que es el último Sí, ahora sí Ya está Listo, listo, listo A ver Lo hemos logrado Vamos a ver Muy bien Ah, mira, sí, sí Ahora qué Consigue ahora una fregona y limpia el baño Bueno, pues vamos al baño entonces Hay que volver a la capilla, a la iglesia Sí, era justo donde tú andabas buscando el teléfono al principio Cierto, cierto En tu país también se dice capilla Capilla, iglesia Ah, ya, entonces está bien Es lo mismo, ¿no? Eh, Luqui, yo no recuerdo que el cobertizo esté alumbrado o sí Ah, sí, no, sí, tenía un foco, sí, sí, tenía un foco Sí, sí, ok, ok, porque si no me parecería muy extraño Vamos adentro ¿O quieres ir a investigar? Todo bien No, no, no Prefiero hacer la misión No quiero salir de la capilla ahora Vamos, vamos, vamos Aquí me siento más seguro también Ah, es cierto Tenemos que buscar un trapeador y limpiar el baño Ah, mira, está todo hecho un desastre Sí, está todo horrible Uno, dos, tres, cuatro Sí, sí, pero cuando yo entré aquí no estaba esto, ¿no? Es cierto ¿Quién tiró agua? Aquí estaba limpio Eso lo hicieron cuando estábamos desenterrando las tumbas A ver, métete a los baños Tal vez haya alguien escondido aquí, ¿eh? No creo No, 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 no Por el momento no veo a nadie No, 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 todo bien, todo bien ¿Entonces? ¿No me puedo sentar? No, tampoco No, no, no A ver, aquí está, aquí está el trapeador Hay que agarrarlo A ver, vamos, vamos Lo tengo yo Ahí está ¿Lo tienes? Sí, sí, sí Yo limpio dos y tú dos Ya, dale, dale Limpio el baño ahora Ahí está Lo estamos haciendo, Jex Venga Somos los conserjes de ese cementerio Ya está, terminamos Perfecto Ahora hay que salir Mira, no se ve nada en el espejo ¿Por qué ponen esto si no hay nada? Todo negro Ni siquiera nuestro reflejo Eso me da algo de miedo Debería verse nuestro reflejo ¿Y si ya somos fantasmas? ¡Ay, no! Podría ser, ¿no? Que somos fantasmas Y por eso no tenemos reflejo ¡Ay, no, 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 no! Es cierto Mejor vámonos Mejor vámonos Que estamos ya ¿Qué fue eso? ¿Lo viste? ¿Viste eso? ¿Lo viste? Sí, lo vi Sí, lo vi Debo de estar viendo cosas ¿Qué pasa? Era alguien muy larguchón Y flacuchón Y era como que blanco, ¿no? Sí, algo así Por las ventanas se verá Yo no veo nada Sí, no veo nada Pero puede ser que sea un fantasma Que nos esté vigilando Pudiera ser Mira, tenemos otra misión Objetivo Coloca flores en un lugar marcado Tenemos que ir allá A ver, a ver, a ver A ver Flores Pero No sé si estará por aquí El coso ese que vimos Será como un fantasma ¡Cuidado, Jex! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Eh! ¡No, no, no! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Eh, no me espantes así! Tú sabes que a mí me dan miedo Estos juegos de terror Vamos, vamos, vamos Era broma, era broma, era broma Hay que hacer la misión A ver Colocar flores Uno por aquí Dale, dale Ahí está Eh, mira, está bonito, ¿no? Sí, está nice, está nice Muy bien Sí, sí, sí Le van a gustar, le van a gustar Acá hay más, ¿eh? Ah, no, por aquí no se puede Sí, sí Ah, por aquí se tiene que poner Ponla, ponla, ponla Colocar otra flor Sí, muy bien, muy bien, muy bien Falta la última La pongo yo A ver A ver, ponla tu, Luqui Eso, ahí está, ahí está Completado ¿Con esto lo completamos? Sí Ah, sí, sí Mira, objetivo actual El teléfono está sonando al parecer ¿De nuevo? Sí, hay que volver a la capilla entonces Esto me parece muy extraño Tal vez sea el mismo bromista que al principio, ¿no? ¿Tú crees? O tal vez el que apareció era el bromista Ah, pudiera ser, pudiera ser A ver, vamos a ver Ya se escucha, ¿eh? Sí, 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 sí A ver, ¿qué pasa con el teléfono? Voy a contestar Dale, dale, dale Pero, aló, ¿quién es? Buenas noches Mi nombre es Agente Adams Hemos estado recibiendo algunos informes De que la actividad extraña Ha estado ocurriendo cerca del cementerio Vamos a tener que venir Y hacerte algunas preguntas Creo que vamos a tener visitas Uy, es cierto El agente quiere venir aquí ¿Pero qué nos irá a preguntar, Jex? Eh, ¿otra vez? ¿Otra vez? A ver, a ver Contesta tú, Luqui A ver Qué raro, me parece raro todo esto Voy a contestar Mira, me senté No sabía que podía Sí ¿Qué dijo? Ay, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se acaban de apagar las luces Ay, no Ay, no Defend el chat Defend el chat Defend el chat Acaba de haber un corte de energía Lo bueno es que tenemos linternas ¿Cierto? Sí, sí, sí Las linternas aún funcionan Bien, bien, bien Pero todo está muy oscuro Sí debe ser el bromista, Jex Casi estoy seguro, eh Pero yo no he visto a nadie O sea, ¿es un fantasma? ¿O es una persona que nos está haciendo las bromas? Es que no tengo la menor idea Ahora tenemos que buscar la forma de encender la luz de nuevo, eh Vamos a ver Hay que buscar alrededor de esta capilla Primero nos ensucian los baños Ahora nos apagan las luces ¿Qué sigue? No Apagarnos las linternas Uy, no Espero que no, espero que no Traemos pilas de uracel, acuérdate Traemos pilas de uracel Ah, cierto, cierto A ver A ver Luki Mírame que voy a... ¿Qué pasa? ¿Estás parpadeando? ¿Yo? Con tu linterna me comenzaste a parpadear No, no, no No sé, no sé, no sé A lo mejor me está fallando Ay, no, no Ok, voy a activar esto Activo... No, Luki La electricidad Lo activé No, ok ¿Todo bien? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando? Escucho algo Yo también, yo también ¿Es como un robot? ¿Un pajarito? Algo extraño Sí, sí, sí Yo también lo escucho Yo también lo escucho Pero viene... Viene del otro lado, creo A ver, a ver Vamos a ver Investiga el sonido extraño Es la siguiente misión Te sigo, te sigo, te sigo Hola Hay alguien por aquí No, no veo a nadie Hola No sé, Luki Me siento un poco confundido Con todo esto ¿Dónde estás? Aquí al lado tuyo Ok, ok, mantente junto a mí Voy, voy, voy Ah, mira, acá Creo que la misión es aquí ¿Qué es eso? Ay, no, ay, no Ay, no Ay, no Luki, corre, 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 corre Ese es un alien ¿Qué es un alien aquí? ¡No, está gigante! ¿Qué es eso? Corre No, 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 no A la iglesia, la iglesia Entra, 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 entra Estuvo cerca, estuvo cerca, estuvo cerca Sí Ese monstruo estaba muy feo, eh Era el alien Espera, espera Es el alien que cayó de esa nave espacial Ah, la recuerdas Es cierto Uy, no F en el chat ¿Qué tenemos que hacer ahora? Limpia la basura de las tumbas Ok Ah, allá al fondo Bueno No Hay que ir entonces a limpiar eso Uy, no No quiero, no quiero Pero si ahí viene el alien Tenemos que hacerlo sí o sí, Luki Venga No queda de otra No queda de otra Oye, pero ¿qué estará buscando ese alien con nosotros? ¿Nos quedará abducir? Tal vez Pero ¿te das cuenta que nos jugó varias bromas ya? El baño, las luces Y ahora nos ha perseguido Quiere algo de nosotros ¿Quiere algo? Uy, no sé Sería interesante ir a su planeta, ¿no crees? Sí, pero ¿te imaginas que quiera nuestro cerebro? ¡Ay, no! No, 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 no No quiero imaginarme eso Oye No Las luces se apagaron, ¿no? Nuestras linternas ya no funcionan Ah, pero yo vi iluminada la tuya Sí, pero no echa luz como tal O sea, como que ya se le acabó la batería Sí, sí, sí Eh, tenemos que... Ah, reemplazar la batería Cierto, cierto, cierto En el cobertizo Vamos, vamos Por otra Duracell Creo que no duró tanto como pensábamos Ah Eh, sigo escuchando los sonidos del alien ¿No lo escuchas también tú? No lo escucho ¿En serio? Sí, sí Lo escucho como por ratos Como un pajarito Algo así No será tu imaginación, Jack Me estás jugando una broma No, no Siento que me estás jugando una broma Te juro que yo la escucho Te juro que la estoy escuchando Por mi derecha Está por mi derecha Espera, espera Deberíamos investigar aquí atrás Acá atrás de la casita Tal vez hay algo, ¿no? A ver No, no, no Pero estamos investigando sin luces No, mejor no, mejor no Esto es de valiente Sí, sí, sí Mejor hay que recargar las baterías Dale, dale, dale A ver, entramos Venga Mira las sombras ¡Qué miedo! ¡Listo! Ahí está ¡Ahí! No, no, no Esta vez sí me espantó ese alien Está arriba, está arriba, está arriba ¡Vamos, rápido! ¡Corre, corre, corre! No, no está, ya se fue ¡No! Es muy rápido Como que parece Es un fantasma alien Ah, mira, tú subiste también Sí, sí, sí Es como un fantasma alien, ¿no? Sí, algo raro, algo raro Es que ellos tienen superpoderes Tienen otra tecnología Tal vez se puede teletransportar Como Goku y cosas así Puede ser, puede ser Pero yo esperaba que me espantara Un fantasma No un alien O sea, de todo No me esperaba un alien en el cementerio ¿A qué le tienes más miedo? ¿A un fantasma o a un alien? Pues al alien Porque es verdadero No está ahí el alien No se puede tocar Es cierto, es cierto Pues fue peor entonces Sí Tenemos un objetivo ¡Ah! Irse con el agente Adams Ok ¡Ah, ya viene el agente Adams! A ver, a ver, a ver, a ver Entonces era el de la llamada Sí, sí, sí No Como que está iluminado ahí al fondo Creo que está ahí el agente Adams A ver, vamos allá, vamos allá Te sigo ¡Eh, Luque! Mira, mira, mira Hay una radio ¡Hala! No me di cuenta de esto Es cierto Creo que esto es lo que hacen los sonidos extraños Tal vez sí ¡Ah, es cierto! Tal vez ni era el alien Tal vez es alguien disfrazado Y hace ruidos con esto ¡Ah, puede ser que nos estén jugando una... ¡Es cierto! ¡El bromista! ¡Puede ser que sea el bromista! Chicos, estamos descubriendo cosas interesantes ahora A ver, vamos con el agente Vamos con el agente Sí, sí, vamos, vamos Mira cómo se ve el cementerio desde aquí No, se ve muy feo Es enorme Ahí está el agente Adams Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo A ver qué nos dice A ver, amigo ¿Qué necesita usted? Ah, mira Tenemos dos opciones Ve con el agente O Quédate en el cementerio Uy, mira Aquí está la camioneta afuera del agente ¿Ya la viste? Sí, pero ¿cómo entró? ¿Cómo entró? Si no puede abrir la reja ¡Es cierto! ¿Cómo entró? ¿Y si él es el bromista? Puede ser que sí O se metió por aquí, por abajo, mira Aquí hay un hueco Ah, cierto, cierto Hizo la ratilla, hizo la ratilla Vamos a quedarnos en el cementerio, creo, ¿no? Sí, sí, sí Para descubrir a ese bromista Estoy seguro que es un bromista Vamos a darle Ok, voy a darle Vamos a quedarnos en el cementerio Ah, ¿le diste? Ya, ya le di Ah, ya está, ya está ¿Y ahora? Ah, mira, conté su teléfono Ah, vamos, vamos, vamos Lo siento, agente Pero no queremos ir con usted Pero me sentía un poco protegido Con más gente aquí en el cementerio Bueno, bueno Hay que ir a contestar el teléfono, entonces Venga, vamos, vamos, vamos A ver ¿Quién estará? El agente no creo que sea Porque no sacó ningún teléfono, ¿no? No, 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 no No sacó ningún teléfono A ver, vamos a ver ¿Quién es el que está llamando ahora? Bueno, traía Traía un, ¿cómo se llama? Como un speaker de esos Un manos libres traía puesto Ah, puede ser A ver, a ver, a ver Voy a contestar Ojalá que no sea el bromista otra vez Necesitas confiar en mí Te están buscando ¿No salgas? ¿No salgas? ¿O seguimos afuera? ¿Qué decía? No, no, no leí la última parte Pero dile a la gente que se vaya Tenemos que votar a la gente Oh, tenemos que correrlo de aquí Pues vamos A ver, ¿tú crees que acepté? Porque el agente quiere investigar la zona también Él sabe cositas ¿Y quién nos habló ahorita? ¿El alien? ¿El alien o el bromista? No, no tengo ni idea A ver, pues vamos a votar al agente ¿Le hacemos caso, no? Sí, sí, sí Hay que hacerle caso A ver, vamos a la gente ¡Uy, cuidado! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Eh, ay, ay! Escucho ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Están abduciendo! ¡Eh! ¿Qué? ¡La gente! No te muevas, no te... ¡Luki, no te muevas! ¡Luki, no te muevas! ¡Luki, no te muevas! ¡Luki, no te muevas! En el fuego La siguiente... La siguiente... No, yo también estoy en el... Estoy arriba ¿Qué? ¿Te va a abducir? ¿Te va a abducir? No, no... Se está yendo, se está yendo ¡Uy! ¿Pero qué pasó con el agente? ¡Luki, estás en el fuego! ¡Estamos dentro! ¡Oh, mira! Ese... Ese es un... 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 Te digo que estaba en el OVNI Dice... Fuiste reportado como desaparecido por tu jefe Pero nunca fuiste encontrado Jex, nos llevaron Hacia... ¿Cómo se llama? Hacia otro planeta Ah, te llevaron... Te llevaron a ti porque yo estoy en una casa ahora ¿Cómo? ¿Cómo? Pero me han llevado, me han abducido O sea, o sea, yo no vi... Yo vi como... Una nave del ejército destruyó a la nave espacial ¿Qué? Yo vi eso ¿Cómo? ¿Y qué final era el tuyo? Ese era mi final En el que la nave destruye a la nave espacial ¿Qué? ¿Entonces yo hice el 2 y tú el 3 o qué? Tú hiciste el final donde te abduce y a ti te llevan a otro planeta No, Jex, yo tuve la peor parte Entonces me quedé aquí en esta casa abandonada sin Lucky Pero, ¿dónde estoy? Estoy en una casa abandonada ahora De hecho, en el... ¿Cómo se llama? En la mesita Ahí viene algo, eh Ahí viene lo que me pasó a mí Viene la noticia Ah, no, eso lo voy a ver en el siguiente... Lo vamos a ver en el siguiente capítulo, Luke Chicos, al final... Trabajar en un cementerio no fue lo que esperábamos Yo no esperaba ver fantasmas Y no una batalla del ejército contra aliens Eso estuvo muy, muy loco Y a mí me llevaron a otro planeta No sé qué vayan a hacer ahí conmigo Pero bueno... Y lo abducieron hasta otro planeta Chicos, si quieren ver la segunda parte Recuerden dejar mucho apoyo a este video Y al video del Lucky Que en la perspectiva del Lucky También hemos hecho otro final Así que vayan a verlo Así es, chicos Ahí váyanse al canal Suscríbanse aquí también con Jex Y bueno, nos vemos En el siguiente trabajo, Jex Chicos, nos vemos Hasta la próxima Trabajando como youtubers En una casa abandonada A darle, a darle Bye, bye